Hola, somos Hugo y Caro, y desde Canadá nos unimos a esta gran jornada de oración, Dios con nosotros, 24 horas de fe y oración. Caro, ¿y por qué nos unimos a esta gran jornada? Bueno, pues el Señor en su palabra nos dice, les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Y qué hermoso entonces, hermanos, es que todos nos reunamos en oración, juntemos nuestro clamor para pedir por el fin de la pandemia. Así que únete, Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!